...como las charlas, porque si no hablo más yo que vosotros. Con todos ustedes, Manuel Zebrea. Productor y presentador de conocidos podcast Como entiende tu mente y saliendo del círculo, Molo repite en este escenario por segundo año para contarnos los secretos del mundo de los podcast. 18 años de experiencia resumidos en 10 minutos. Un aplauso. Muy buenas. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo a la organización que lo están haciendo como siempre muy bien. Y bueno, deciros que esta presentación que hago la hago pensando en los que tenemos un blog, en los que estamos con WordPress, o hemos tenido, o vamos a tener, ¿vale? Y que vamos a ver a Vidán y aunque no tengamos ni idea de cuándo toca CSS, algunos, ¿vale? Pero nos gusta y decimos algún día aprenderé, ¿no? O sea, entonces vamos a hablar de podcast pero teniendo muy, muy de cerca el mundo de WordPress y de los blogs. Hasta aquí el comienzo para ver si os engancho, ¿no? Esto es una técnica ahí que me han enseñado de marketing. Bueno, vamos allá. Digo cosas que deberías pensar antes de lanzarte a crear un podcast. ¿Cuántos tenéis podcast, ya? ¿Cuántos queréis tener podcast? ¿Y cuántos tenéis blog? Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos allá. Bueno, esto me lo salto rápido porque tampoco tiene mucho así. Tengo mucha experiencia. La verdad que yo llevo, pues, desde los 18 trabajando. Empecé en los 40 principales poniendo discos con Tony Aguilar. Yo hacía de 6 de la mañana a 9 y luego entraba él a hacer... Y, bueno, hasta hoy, ¿no? Haciendo muchas cosas. Así que, nada, contaros que me gusta mucho WordPress, que me gusta mucho trastear. Pero, vamos, a nivel, ya os digo, ¿eh? O sea, lo justito. Bueno, me hago mis WordPress, me hago mis páginas yo y cuando tengo dudas, pues, pregunto a Julio. Y, bueno, ahí vamos. Vamos allá rapidito. Las cinco cosas que quiero dejaros son estas, ¿no? Lo primero es el por qué lo haces, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere hacer podcast, ¿no? Es como un poco la moda, ¿no? Y os habéis planteado realmente el por qué, o sea, que vuestra motivación sea realmente de aquí, motivación intrínseca. Lo digo porque... Bueno, voy a ver qué he puesto en la siguiente. Vale. Os cuento por esto, ¿no? Porque el mundo de los podcasts sigue el mundo de los blogs, la misma evolución. Y una cosa que quiero que hoy os quede clara como mi opinión, que puedo estar equivocado, pero es por donde creo que van las cosas. ¿Conocéis algún...? Porque muchas veces dicen, no, no, este ha hecho un blog solo para forrarse y no le gustaba nada el tema. Vale, esto lo hemos escuchado todo el mundo. ¿Realmente conocéis a alguien así? Yo es que no lo conozco. ¿De verdad se lo conocéis? Decidme, no, estás equivocado. No lo conozco. Entonces, pensaros si vuestra motivación es intrínseca, porque si es solo extrínseca, que también es una motivación buena, de vez en cuando complementarla con que puedas vivir de lo que te gusta, de tus valores, de lo que te apasiona, ¿no? Pero si no es intrínseca, seguramente pasa como pasa con los blogs. ¿Qué pasa con el 95% de los blogs que se comienzan? Que se cierran, ¿no? Rápidamente, seis meses. ¿Y con los pozos qué está pasando? Lo mismo. O sea, que primero, de verdad, plantearos que la motivación tiene que ser de aquí, si no, lo más seguro es que te vaya mal. A lo mejor eres un psicópata y no sientes ni padeces si solo te interesa el dinero y lo consigues, ¿no? Pero bueno, sería complicado. Después, segunda cosa que nos preguntamos, ¿no? Podcast diario, semanal, mensual, ¿cuál es la clave de esto, no? Y mucha gente, pues, tiene sus teorías y las puedes leer y están hasta bien fundamentadas, ¿no? Yo aquí os digo la mía, que también os digo que puedo estar equivocado. Y es, ¿cada cuánto tiempo publicáis en vuestro blog? Publicáis también, porque si os acordáis también, esto se hablaba mucho, ¿no? Bueno, si yo publico un post, y me leen 100 personas, si publico dos, me van a leer 200. Si se publico tres, 300. ¿Eso funciona? No, ¿no? Vale, o sea que empezamos a ver que a lo mejor porque te escuchen en un podcast y hagas uno a la semana y te escuchen 100, no quiere decir que te escuchen 200 si haces dos o 300 si haces tres. Porque, ¿qué pasa con los blogs? Que al final estamos viendo, ya os digo, yo como amateur totalmente y vosotros como grandes expertos, que prima la calidad frente a la cantidad. A lo mejor eso que aprendemos de los blogs también nos puede valer para el podcast, ¿no? Luego, ¿y con qué equipo? Vale, no, aquí siempre hasta ahora todo el mundo, y yo el primero muchas veces he dicho lo típico, no, empieza como sea, empieza como sea, el micro del iPhone y ya está, y empiezas. Bueno, vale, está bien, está bien. Cuando empezasteis en Wordpress, al principio hacíamos la plantilla que venía por defecto, ¿no? Y subíamos un post y ya estaba, y estaba bien, y teníamos nuestro blog y estábamos encantados con nuestro blog. Habíamos sabido montar un blog con Wordpress, vale, pero ¿qué pasa con el tiempo? Que invertiste en una buena cámara de fotos para tu blog, y dijiste, voy a hacer unas fotos que merezcan la pena. Pues, con esto pasa un poquito igual, ¿no? De entrada, todos los blogs nos encantan, y además lo más importante siempre es el contenido, eso es obvio, ¿no? Pero en el momento que hay cinco con buen contenido, y de esos cinco hay tres que, joe, no solo lo han diseñado genial, sino que además se han metido unos plugins muy chulos, sabe de SEO, sabe de tal, y te quedas con el que, con un buen contenido y hecho de corazón, está mejor. Bueno, pues, al principio, cuando todos tienen el mismo nivel, no hay problema, luego cuando ya somos muchos más, tenemos que hacer este paso, ¿no? Que ya sé que no es muy políticamente correcto decirlo, pero sí, si quieres hacer un buen contenido y destacar, también cuenta el audio, el sonido, la magia, que sea envolvente, etc, etc, etc. ¿Dónde lo alojo? Esto es lo típico, ¿no? En el tema de los blogs también pasa, ¿no? O sea, al principio llegamos y decimos, bueno, en el más baratito, ¿no? Eso es lo que pasa a veces, no voy a decir nombres de empresas que me crujen, pero cuando empezamos con los podcasts, siempre, bueno, pues, este que es gratis, ¿no? Y este es que es gratis. Y, bueno, la reflexión es esta, ¿no? ¿Alojarías tu blog en un servidor gratuito? ¿Alojarías vuestro blog en un servidor gratuito? No, ¿verdad? Bueno, pues, al final, ¿qué pasa? Que ahora ya los hostings de podcast, bueno, alguno no tiene su propio host y genial, porque seguro que lo hace genial, pero los que recurrimos a terceros buscamos a algunos que tengan muchas funciones que vamos a demandar. Por ejemplo, hay una que se va a empezar a demandar ya, yo la estoy probando, que es el tema de, para los que hacemos contenidos de larga duración, yo los llamo contenidos sin fecha de caducidad, por no usar lo típico de Evergreen, Longtail, jo, pues, los audios dinámicos, es decir, el poder insertar audios en contenidos que hiciste hace un año, o hace dos, o hace tres, es algo que es necesario y que ya están ofreciendo algunos hostings de podcast, pero el gratuito de momento no se lo ofrece, ¿vale? Y como eso muchas más cosas, entonces, a lo mejor cuando vayas a hacer tu podcast te interesa pensar que al igual que ocurre con tu blog, con tu podcast estaría bien que cogieras un buen hosting de podcast. Y luego te pregunto a todo el mundo, ¿cuál es el secreto del éxito? Nosotros, la verdad que hemos conseguido éxitos si son números lo que la gente busca, que ya os he dicho que para mí creo que no es lo principal, pero sí que de cara afuera, pues, cuando dices los números, pues, nosotros ahora en Entendiendo Tu Mente estamos, pues, por encima del millón de descargas mensuales, que para podcast es una burrada, pero ha sido todo muy natural realmente, o sea, ha sido todo muy orgánico, muy, un crecimiento muy tranquilo, ¿no? He mirado muchas cosas por internet, ¿cómo es el tiempo? Vale, me quedan tres minutos, bien. Pues, por ejemplo, mira, me encontraba esto, buscando por internet, dicen, claves del éxito, pues, definir bien una temática, no centrarse al principio en el dinero, conocer muy bien tu público, escoger la plataforma adecuada para alojarlo, generar ideas para los podcast que atraigan la atención de tus seguidores, utilizar copywriting, planificar un calendario de publicaciones, crear perfiles en redes sociales, promover tu podcast en redes, invitar a otros creadores, cuidar la salud de tus podcasts, realmente esto no es para podcast, es para blogs, estoy leyendo un artículo de ideas para potenciar y conseguir el éxito en tu blog, ¿no? o sea, no es invitar a otros creadores, es hacer guest posting, por ejemplo, ¿no? Así que lo que os quiero decir es que realmente, si lo pensáis, más o menos lo que decimos de los blogs es lo mismo que, bajo mi punto humilde de vista, es lo que ocurre con los podcasts, así que la conclusión es que sabéis, tenéis mucho conocimiento, o sea, realmente si lo pensáis, sabéis mucho más para conseguir que vuestro podcast tenga éxito que los que venimos del mundo a lo mejor más de la radio y no tienen ni idea de todo esto que vosotros ya sabéis, así que la pregunta es cuándo vais a lanzar vuestro podcast, si no lo habéis lanzado ya y si lo lanzáis, aplicar lo que usáis para vuestro blog. Muchas gracias. ¡Ay, qué cortitas se hacen estas charlas! Bueno, toma un regalo de la organización y nada, muchas gracias de verdad y cualquier cosa que queráis ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Gracias. Gracias.